Se las acojo aquí, a Marcelo, ya no llegan aquí, yo no le he dado las piernas a un veterano de Luis Batalla que se le da un cariño derechado en el vértice, pero que me parece que está su última corporal. Que tiene que reventar la pelota de esta manera, se le comete la falta a Marcelo, la victoria dice que no, Marcelo recupera, se le quitó a Bolinero, Marcelo levantó, pero con Invencima atención a esto que es Invencima, no, muy largo para que se, un pase precioso de Marcelo, fue y se robó el valor, se tiró un pase precioso de cucharita ahí, un sombrerito precioso de Marcelo para dejar mano a mano a Benzema, que se devoló y no supo qué hacer con el valor. Cierra muy bien el partido del Real Madrid, termina devoliendo físicamente a Betis, en los últimos 15, 20 minutos lo único que ha hecho es correr detrás de la pelota, veremos si le alcanza el Betis, porque todavía faltan 10 minutos, y frente a un equipo como el Real Madrid, 10 minutos de su eternidad. Manda mucho todavía, pero de terminar de esta manera, sería el cuarto empate del Real Madrid, de lo que va de la temporada, jugando a domicilio. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Carvajal ya ha estado fino a la hora de tirar el centro pero proyectándose, llegando al fondo y generando un gran asociación ha estado impecable el director queda en la espalda del seguido fácilmente con Carvajal Madre ahí está Carvajal para chocar con Portillo de Carvajal dice el árbitro decepcionó mal, se le fue el árbitro cuando quiso recuperar, ya había perdido golón y posición y terminó haciendo falta ahí, viene el árbitro la figura del Real Madrid es Luka Modelo ha sido el jugador más claro del equipo de Zidane por parte del Vértice yo quedo con dos con el Diagé con ese hombre que está en pantalla implacable en la mitad de la cancha y con Adán que le sacó dos ajables importantísimas y una a Benzema dos jugadas de gol vitales Isco transportó y tocó para tensión a Rolando le pegaba a Isco viene CR7 pide la plata a GC límpica CR7 ¿Qué reclama CR7? no tiene nada que reclamar enganchó, patió y la pelota fue por arriba quizás está pidiendo el tiro de esquina el que fue en la punta de la rotina el que fue en la punta de la rotina de los jugadores del Vértice Cinco malos que decide agregar el árbitro Juan Martínez Uruguera Tenía falta de Pepe sobre Ceballos Bruno se apoya con Pesila Vargas Continuó Está enfadado El técnico Perino En el primer tiempo la posición de los pelotas fue 55% para el Real Madrid 45% para el Pestis En el segundo tiempo termina 75% para el Real Madrid 25% para el Pestis Se va terminando el tiempo para el Real Madrid Carvajal Modric Sigue Luca Tocó Que se Cinturado Cristiano Y abandonado Adán figura del equipo del Pestis Se combinaron los dos figuras del partido Por parte del Real Madrid Que se le inventó toda desde el banderín de córner La fue proponiendo, la fue construyendo y terminó tirando ese pase entre líneas ahí Precioso para que sea Y por parte del Pestis Y por parte del Pestis Adán Que con cuatro intervenciones providenciales ha garantizado el empate del Pestis Y como ya dijimos nunca se puede descartar un gol en cualquier momento del Real Madrid Porque tiene grandísimos jugadores Centro de Modric A mi gusto Isco se ha adelantado Me imagino que la bandera está arriba Era fuera de lugar Claro de Isco Ahí está por el palo arriba Fuera de lugar Muy claro Fuera de lugar de Isco Este es el marcador 1-1 El papel parecido Un partido fácil para el Real Madrid